A fin de conocerle, presentad vuestras dificultades a Dios. Matutina correspondiente al 30 de septiembre. Este pasaje no dice que debemos considerar un gozo cuando caemos bajo la tentación, sino cuando caemos en tentación. No es necesario caer bajo la tentación porque la tentación nos sobreviene para probar nuestra fe, y la prueba de nuestra fe obra paciencia y no mal humor ni murmuración. Si ponemos nuestra confianza en Jesús, Él nos protegerá en todo tiempo y será nuestro baluarte y escudo. Debemos aprender lecciones valiosas de nuestras pruebas. Pablo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Muchas personas dan la impresión de pensar que es imposible no caer bajo la tentación, que carecen de poder para vencer, y pecan contra Dios con sus labios hablando de desánimo y duda, en lugar de manifestar fe y valor. Cristo fue tentado en todo como nosotros, pero no pecó, dijo, viene a mí el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Juan 14.30 ¿Qué significa esto? Significa que el príncipe del mal no podía encontrar en Cristo un terreno propicio para su tentación, y así también puede acontecernos. Cuando hablamos de desánimo y lobregués, Satanás escucha con enorme gozo, porque le agrada saber que nos ha puesto en servidumbre. Satanás no puede leer nuestros pensamientos, pero puede ver nuestras acciones y escuchar nuestras palabras, y gracias a su largo conocimiento de la humanidad, puede dar forma a sus tentaciones para sacar ventaja de los puntos débiles de nuestro carácter. Y con cuánta frecuencia le revelamos el secreto de cómo puede obtener la victoria sobre nosotros. Devocionales de Elena Harmon de White A fin de conocerle A fin de conocerle A fin de conocerle A fin de conocerle A fin de conocerle